Yo conozco la historia Zenón, la que nunca has echado al olvido Sé que nunca has andado seguro, por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero, nunca has podido dormir tranquilo Ten cuidado Zenón, Torres Vélez, hace mucho que perdiste el fuero Vi volar la parvada de cuervos y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados y ahora anda peligrando tu cuero Se encajó su pistola rameada y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre y no me escudo con el gobierno Se ofendí porque colgué alimañas que vengan a cobrar si es que debo Una nube negra se aproxima y se oye el aleteo de cuervos Iban atravesando las milpas y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados en un Torres Vélez, comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural famoso en Zacatecas, jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes, pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos, ni siquiera llegaron a tordos Ya me voy viejo carretonero, tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista, que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro, estoy viejo pero no es poleado